Vamos de antro, o sea, ¿tú crees que se puede ir de antro en directo? Yo sé que hay gente que lo ha hecho. ¡Cabo! ¡Cabo! La Rocío, güey, lo da todo, güey, lo da todo. Lo vi todo. Bienvenidos a Los Cabos, el día de hoy, Rocío les va a dar un tour por la marina. No, tú no tienes que hacer el tour. Mira, yo he venido a caminar, o sea, yo he venido aquí varias veces. Me alcanzo bien rápido, así que tampoco es como que... Pues vamos a ver el rol. Ahorita, mira, yo creo que caminamos un poquito más para allá y luego regresamos. Ahorita, les digo, vamos a estar paseando y ahorita nos... Vamos a ir a un lugar a tomar algo, palaticar con usted. A ver si me acuerdo, por una vez vinimos a un restaurante, el Furry y yo. Creo que la primera, o sea, una vez que vine a Los Cabos, fue cuando les enfermó el estómago porque vinimos a un pinche restaurante que está hasta allá. O sea, vinimos como al final de la noche, aunque talán. La pide como algo, un marisco que huía bien sospechoso porque decíamos, oye, güey, es raro, como no me dice, está pasado. Y al día siguiente se murió el fútbol literal acabando los... Sonríe. Ponte, hija. Como con los barritos. No, literalmente yo poso como niña chiquita, güey. Yo también. Como... Paso. En todas mis fotos. Ahorita les voy a decir. Y no falta a tu tío. Pues sí. Pues hoy hemos gustado. ¿Te quieres poner ahí? Con un pescado. Nada más de... Dios mío. Silencio. ¿Aquí? Ajá. ¿No la tiene? Ya la tiene. Miren el pescado. Ahí se va a poner la tía. Como lo pongo. Como quieras. ¡Haz un pot, friend! Sí, pero es que el pescado está muy grandote. A ver, ahí es un pot, friend. Hermoso. Ya está la miniatura, loco. Qué buena miniatura, cara. Siento que estoy de que toda la foto tengo. Cuánto mide el pescado. Es demasiado. No sé, yo lo diré a ver. Ese güey se le... Ay, no lo vi. Literalmente yo. Yo lo entiendo. Todo hace un chico de calor. En el plan de que... No sé, como que yo tengo... No sé medir altura. Sí, ni distancias. No, 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 no me pasa. Yo, sobre todo las distancias. Purro petiti, se la chido. Un 84, pues sí está alto. No, sí está alto. O sea, el que está alto, está alto. Porque cuando lo saludé por primera vez... Ay, yo la puedo... ¿Ese es la vi? Ya las vi. ¿Ya las diste? A ver, empezamos. A ver, empezamos. Ay, creo que ahí están. Ah, están hasta allá. ¿Las ve? Sí, 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 ahí están. Aquí. Oye, casi no las van a ver. Pero sí se mueven. Sí, se movieron. Hay una mancha moviéndose. No sé si se... Así... Ay, mira, voy a enfocar. Las del jabón. Sí se ven. Excelente. Se puede hacer zoom, pero, ¿sabes? Ah, ya están. No, sí. Mira, están... No están midiendo. No sé, no cuesta. Por el zoom. Están ahí. No... Ay, pero... Estabas viendo otras, entonces. ¿Cuál es el otro? Porque en el otro, en el de enfrente hay otras. Ah, sí. No, Vicky, creo que tú apuntaste el que no está. Ah, pues sí están. Yo no pensé, o no. Están ahí, están medio apachurrados. Al lado del barco blanco. Sí, exacto. Al lado del... O sea, no sé dónde apunté, pero... Es que tú apuntaste el de atrás. Pero sí. Ay, qué bonito. Están de Chile, güey. Vicky, ¿es esquizo? Sí. No sé, es que es tan bien. Pero, Vicky, yo te lo juro que yo pensé que era una... ...grabación. ...para alejarnos de que no vengan. ¿El lobo marino? Mira, mira. Es que creo que es un león marino. Ay, yo sí no los veo. Güey, ¿están ahí? Es que no sé si están... Pero... ¡Vera, ve, ve, ve! Ahí está subiéndose una. A la izquierda. Se está subiendo. Está... Ay, ahí se ve. ¿Sí, la viste? Mira, otra vez voy a enfocarla con mi dedo. Coño, güey. No veo mi puto dedo. ¡Maldita sea! ¿Dónde está? Mira. Ahí. Adiós. Bye. Fish is five. Eso no lo veo muy moralmente correcto. Gracias. Si ustedes mienten, a veces. Yo hice eso una vez. Se siente chistoso. Lo hice con Nubia y Nubia dice que se cagó de risa todo el rato. No aguantaba de que se estaba cagando. Y yo diciendo que no me parece moralmente correcto. Los pececitos es que se van, bueno, como nos lo explicaron. No, gracias. Gracias. Eh, la señora que nos lo explicó no me dio a entender que no era algo malo, básicamente. Eso, con que ellos comían eso, ajá. Entonces como que estaban disfrutando de comerse nuestras patas. Y yo dije, bueno, petichistas. Los pececitos esos chiquitos, ¿cómo se llamaban? Decía fish spa. Qué bonita se ve la luna. ¿Cómo yo? ¿Tú está a la luna? Ah, ya la luna. Está arriba de nosotros. Mira, aquí es como la cena bonita. Sí, allí está más bonito. Así no. Ay, no. Ahí. Me acuerdo que una vez estábamos en un barquito, o sea, vimos el radio en el barquito y cuando regresamos, estábamos, seguíamos en el barquito y alguien nos reconoció y corrieron como hasta donde nos quedó. Donde salimos del barquito. Vean su pregunta, nos regalaron unas percioritas. Ay, qué bonito. En el Costco nos han pedido. Bueno, es que Conte te dirá que le piden foto, pero si sí lo conocen, sí saben que lo más probable es que no le deberían pedir foto porque va a decir que no. O que no la compartan. Es que le dicen eso, como, te lo juro que no se le enseñó a nadie y Conte, no, no. Ah, o sea, él sí dice que no. Sí, dice que no. Ah, ok. Qué bueno para nunca darle una foto al público. Mira, yo el que... Es un buen ángulo también, si quieres que no. En topo lo va, en topo lo ve. La montaña y luego lo subirá y un barquito llegando. Miren qué bonito, pa. Es como de fondo de pantalla, ¿no? Mira, pues, te amo. Me dio. Qué fácil. No, gracias. Ay, gracias. ¿Qué quieres que haga, güey? Es la costumbre ya, si todos tengo que ofrecen cosas aquí. Venga, te voy a vender. You look pretty red, ¿no? Pero... Hola. Cabo es muy bien. Cheers to Cabo. Hola, mi followers en vivo. Hola, mi followers en vivo. Ooh, cheers to Cabo. Sí, en verdad sí le hicieron. Sí, les paventaron. Sí, les paventaron. Yo no es pico inglés. No sé lo que dice. A falar portugués. Pero yo te la chichita. Es ya aquí. Es mi tío. Es mi tío. Bye. Mira, veo que hay muchos... Es así. Miquelita, es que para sacar dinero en dólares. Ah, sí, obvio. Es que mira, cuánta gente que ha pasado, o sea, escuchas cuando hablan y es como mitad, es como mitad indios. Real. O entre más rojo se ve, más green. Porque se queman bien cabrón. No, gracias. Gracias. Sinceramente en los cabos me veo como medium. Dice, ¿pero por qué? Es que, mira, yo no digo nada porque a mí me dicen que es nada, no me considero nada. no gracias no gracias tenemos un chumbo que es para 10 dólares no gracias tenemos un chumbo que es para 250 no gracias vamos a ir corremos rápido no gracias el mood el de la cosa como hablando del perfil aquí estamos no gracias no está bien creo que es lo común en lugares turísticos está un calor que es eso? es un barco es que no mande video de abajo vamos de antro osea tu crees que se puede ir de antro en directo yo sé que hay gente que lo ha hecho cabos cabos la rocío lo da todo lo di todo hicimos ejercicio loco hicimos la caminata nos estamos preparando para el regreso al gym yo jamás he ido al gym jamás pues ahí ya verás igual yo no sé ni usar máquinas te enseñamos a usar todas no te preocupes la luz iluminada se ve como si fuera un ángel de donde si ah ya regresaron es un postre gracias no le huyan al postre para que no se le cobra hay una propina que me regaló eso te va a estar en el barrio que dijo trae una iguana ah te digo si trae guardas una vez nos tocó uno que trae una serpiente enorme que de moda wow wow vamos a la plaza podremos pero que hora es pues yo creo que si ya se nos dicen algo pues nos despedimos ¿quieres algo antes de irnos? no ¿tú quieres tomar algo o prefieres como un helado o algo así? no es que siento que como voy a estar manejando ahorita se fue ah ahora mira a ver si quieres ponlo en lo que nos despedimos nos fuimos con el camisón choc choc me ¡Suscríbete al canal!